Amigos, al inicio del programa estábamos comentando de lo que es la celebración del Día Internacional del Libro y hay una iniciativa que viene desarrollando la Biblioteca Nacional, que es la tercera edición virtual del programa, bueno, un programa de literatura peruana. Más detalles, vamos a dar la bienvenida a Roger Cáceres, el excoordinador del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú, quien ya está en línea. ¿Cómo está, señor Cáceres? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Claro que sí. A partir del día lunes empieza esta tercera edición virtual del programa de literatura peruana. Denos más detalles en qué consiste ello. Bueno, sabemos que es a través de las plataformas virtuales que nos dan este soporte para poder llegar a muchas más personas. Pero un poco la temática va desde el 25 de abril hasta mayo, ¿correcto? Así es. Las fechas son desde el lunes 25 de abril al viernes 20 de mayo. Se darán los días lunes, miércoles y viernes de 10 y media de la mañana a 12 y 30 de la tarde. Para los que no puedan estar en ese horario, las transmisiones serán grabadas y quedarán en el Facebook de la institución, así como en el YouTube. Te explico que el tercer programa de literatura 2022 ofrece 12 conferencias magistrales que tienen como objetivo la difusión de lo más reciente en investigación sobre la producción literaria nacional, desde la época virreinal hasta nuestros días. Entonces, en este gran marco de tiempo se desarrollan las manifestaciones literarias como narración, poemas, drama, ficción y ensayo a cargo de académicos desde el campo de la literatura, la historia, la sociología y la antropología, nacionales y extranjeros. Eso nos parece demasiado interesante porque nos habla de lo que es la literatura reciente y también remontarnos años atrás a lo que fue el virreinato y justo ustedes inician este 25 de abril con la textualidad virreinal y la ciudad colonial y va a estar Paul Firbas, él se va a encargar de este conversatorio, de darnos más detalles porque para entender el presente hay que conocer también nuestro pasado y parte de ello es la literatura virreinal. Así es, a lo largo de las 12 sesiones, 5 de ellas están dedicadas a la literatura virreinal, a la ciudad colonial, a la voz de los incas en el imaginario colonial, la lírica quechua, la imprenta en Lima en el siglo XVI y XVII, pero también damos paso a la época republicana, tenemos temas como el teatro romántico en el siglo XIX, mujeres narradoras en América del 1800, el humor gráfico del siglo XIX y otro tema que es el simbolismo francés y su importancia en la poesía peruana. Interesante, bueno, se entiende que eso también va para escolares, adolescentes, jóvenes, familias en realidad porque particularmente escucho la temática de estas exposiciones que va a haber de manera virtual y llama mucho la atención porque nos habla de lo que es la poesía lírica, el incanato, bueno, en general nuestra literatura hasta los días de hoy. ¿Hay algún límite o no? Bueno, en realidad esto está abierto para todos. Así es, el programa académico está dirigido a estudiantes universitarios, docentes, gestores culturales, investigadores y, como tú lo señalas, a todo el público que esté interesado. Pueden inscribirse si desean una constancia de participación a través de los enlaces que figuran en nuestras plataformas, en el Facebook, por ejemplo, si quisiera entrar el público. Y a los que no desean la constancia pueden verlo gratuitamente o también de manera sincrónica, es decir, cuando tengan el deseo, en cualquier momento porque estará subida a nuestras plataformas. Y ya sobre este programa de literatura peruana, que es la tercera edición virtual, se entiende que nace en el contexto de pandemia, ¿no? Para poder llegar a muchas más personas, de repente para que los días de confinamiento, pues no se viera, de repente, el tema de la lectura no se viera postergado. ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Cómo ha sido la llegada o el alcance que han tenido en estas ediciones, en el contexto en el que nos encontramos? Sí, los programas académicos son amplios, no solamente son de literatura, son de historia, de bibliotecología, historia del arte y ciencia. El más antiguo es el de historia del arte, que ya va por su doceava edición. En este caso, sí, es cierto, se tuvo que recomponer todo el sistema de invitación y con el público, toda esta interacción que teníamos antes de la pandemia. Bueno, como tú señalas, pasó al lado de la virtualidad y se ha visto potenciado por las llegadas. Es decir, a través de las redes sociales hemos podido llegar a muchas más provincias de nuestro país. Y no solo eso, tenemos asistentes de diversas partes del mundo en línea o que lo ven posteriormente. Por ejemplo, nos mandan saludos de Europa, Estados Unidos, México, América Latina en general, incluso Asia. Estamos muy contentos de que no solo se enriquezca la visión cultural nuestra en nuestro país, sino que también estemos llegando a otras partes del mundo con nuestra cultura. Muy bien, señor Cáceres. Por último, entonces, la cita es este lunes, desde muy temprano, en este programa de literatura peruana que está promoviendo la Biblioteca Nacional del Perú. Por favor, ese detalle para que las personas que nos están, bueno, en estos momentos sintonizando y no ha podido escuchar la primera parte, ¿cómo poder acceder a este programa? Sí, para todos nuestros amigos interesados, las fechas son del lunes 25 de abril al viernes 20 de mayo. Se van a dar lunes, miércoles y viernes de 10 y media de la mañana a 12 y 30 de la tarde. Pueden verlo a través del Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. Pero si desean inscribirse para una constancia, háganlo, ingresen al Facebook y es donde tendrán el enlace de inscripción. Pueden inscribirse hasta este domingo. ¿Esto es gratuito? Es completamente gratuito para todos y todas. Muy bien, entonces, muchas gracias por habernos compartido estos detalles de lo que es este programa de literatura peruana a propósito de celebrarse el Día Internacional del Libro, esta importante campaña que viene desarrollando la Biblioteca Nacional. Muchas gracias por compartir con TV Perú Noticias este importante evento. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!